Un ataque a balazos contra una pareja y un menor que se desplazaba en un vehículo con reporte de robo dejó muertos al hombre y a la mujer, mientras que el niño afortunadamente resultó ileso. El acontecimiento fue la madrugada de este sábado en la carretera Zamora-Tangancícuaro a la altura de un puente peatonal. Las víctimas iban en un Volkswagen Pointer modelo 2009 de color rojo con placas de circulación MDG 6739, el cual acabó con varios impactos de proyectil arma de fuego. El hombre quedó sin vida en el asiento del chofer y la mujer trató de correr para ponerse a salvo, pero fue alcanzada por las balas y terminó fuera de la unidad, tirada en el piso detrás del automotor en cuestión. De ambos se ignoran sus generales. El menor tiene 5 años de edad y está bajo resguardo de las autoridades respectivas. Dentro del coche, mismo que tiene reporte de robo, los expertos de la Fiscalía Regional de Justicia hallaron un casquillo percutido calibre 9 milímetros, indicio que fue embalado por los peritos para su posterior análisis. La carpeta de investigación respectiva fue iniciada por la Procuraduría General de Justicia con el objetivo de esclarecer el evento criminal. Informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.